Muy buenos días, amigos de Radio Escucha, bienvenidos sean todos. Otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de Radio Estéreo, mi favorita, emisora ubicada en Perón, Nome, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y su venencia para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santo Pinzón y Se Encuenten los Controles, de la compañera Edilza González y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Vamos de inmediato a ofrecerles a ustedes el estado del tiempo que tendremos para el día de hoy. Bueno, vamos con el estado del tiempo. Nos indica que la temperatura en la provincia de Cocles es de 26 grados, con sensación térmica de 30 grados y nos indica que se encuentra mayormente soleada la provincia de Cocles, pero hacemos la salvedad que aquí en donde estamos en estos momentos pues se aprecia bastante nubosidad, está nublada, podemos decir que aquí sobre la ciudad de Penónomé. En cuanto a la probabilidad de lluvia, pues para el área de la cordillera se esperan algunas lluvias bastante ligeras, mientras que para el resto de la provincia 0% es la probabilidad. La humedad se encuentra en 88% y el viento sopla a 11 kilómetros por hora. En cuanto a la velocidad del viento, para el día de hoy la velocidad máxima será de 21 kilómetros por hora. Así que pues el sol salió a las 6 y 42 minutos y se ocultará a las 6 y media de la tarde. Así que ese es el estado del tiempo que tendremos para este día. Bueno, por acá tenemos pues para añadir más al estado del tiempo que hay un aviso de vigilancia de algunos aguaceros y lluvias significativas que pudiese extenderse hasta el miércoles 7 de febrero donde indica pues con puntos rojos las provincias de Boca del Toro, la comarca Navebuglé, Veraguas, Colón, Gunayal y Chiriquí pero también abarca más leve a Darien, Emberá, Gunán, Panamá, Panamá Este, Cocle, Herrera, Los Santos. Todo después de información del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. De hecho ayer Edilza observamos el río Zaratí turbio, ¿no? Bastante turbio, poco habitual para esta época del año. Eso sí, no generó crecida el río Zaratí, pero sí turbiedad. Por lo menos ahí en el área de, aquí de Vistahermosa estaba el río Chocolate cuando pasamos y nos indica pues que hubo lluvia en algún sector. Así es, de hecho el aguacero del sábado, ¿no? Sí, puede ser. El aguacero que sorprendió a muchos el sábado y puesto que el tiempo también se mantiene tanto ayer como hoy nublado, así que pendiente por favor. Ciertamente estamos en la temporada seca, pero ya ven que con estos temas del cambio climático y todo el asunto, el tiempo está bien cambiante y ahí está el aviso de prevención por el tema de las lluvias aisladas durante estos días hasta el miércoles. Así que atentos con eso y eviten tema de río para evitarnos cualquier tipo de situaciones que lamentar. Bien, avanzamos con más. Les doy el saludo y les reitero la bienvenida a este subprograma Opinión Pública para hoy lunes 5 de febrero de 2024. Ya estamos, como quien dice, en la semana del carnaval, gente. Así que mucho más cuidado hay que tener y con mucho más precaución tenemos que andar. Así que atentos, por favor. Como todas las mañanas, vamos a agradecer a Dios por la dicha de habernos regalado un nuevo día en esta mañana para compartir con todos ustedes. Detenemos solo un instante lo que estén haciendo ahí en sus hogares y me acompañan en la oración que dice. Señor nuestro Dios, guárdanos en tu espíritu en este nuevo día. Rodeanos con tu protección para que en cuerpo y alma alabemos tu poder y tengamos alegría durante este nuevo día y que todo lo que hagamos esté protegido por tu santo espíritu incluso en un mundo lleno de maldad. Alumbra nuestros corazones para que podamos discernir lo que es justo, bueno y eterno. Que hagas más de lo que pedimos o entendemos para los que todavía andan en tiniebla apartados de ti. Que tu misericordia eterna los envuelva y que la tierra se llene de gratitud para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hoy no tenemos anuncios ni mensajes para este día, pero recordarles solamente que continúan las novenas allá en la Cuasi Parroquia de Vista Hermosa en honor a la Virgen de Lourdes, la patrona de Vista Hermosa y de la Cuasi Parroquia. Así que invitados todos a participar. Recuerden que las mismas se llevan a cabo a las 7 de la noche todos los días. Cada día hay un sector distinto y comunidades también encargadas de la participación, la coordinación y colaborar allí con la Cuasi Parroquia en toda esta celebración. Y la misma entonces será el día domingo de carnaval. Entonces que tienen programado pues varias actividades religiosas durante ese día allí en la Capilla de Vista Hermosa. Así que la Cuasi Parroquia les invita a participar. Bien, por acá nos mandan denuncias desde la comunidad de Pozo Azul. Dice que hay personas que se dedican a parquear los autos que suben hacia el área de las pailas en ambos lados de la calle y ya las personas no pueden ni caminar. Así que hacen el llamado pues a tener un poquito más de conciencia en ese sentido para que dejen un espacio para los peatones. También por acá nos dice por acá, bueno, ¿qué pasa con el agua? No nos está llegando el agua en Vista Hermosa, según lo que nos indican. Y es que sí hubo un problema. Incluso ayer no había agua. Esta mañana había agua, pero la presión baja. Y ya van como siete días con problemas en la toma de agua de la potabilizadora. Según entiendo, fueron a sacar un equipo. Había un ruido ahí que no les gustaba a los técnicos. Y cuando lo sacaron, pues, se encontraron con algún tipo de daño nuevamente. Si contamos desde enero, desde noviembre para acá, pues, podemos decir que prácticamente todos los meses se han venido dañando esos equipos de bombeo de esa toma por lo menos dos veces al mes, sin exagerar. Porque creo que antes de Fiestas Patrias estuvo dañado. Se dañó, creo que al final, para el 15 de diciembre estuvo también afectada. Luego para fin de año estuvo afectada. En enero se volvió a fregar la planta. Y ahora, nuevamente, vuelve a la misma situación. Vuelve a la misma situación. Entonces, ya definitivamente que la inversión es necesaria en ese punto, en esa planta potabilizadora, porque no podemos estar que cada dos semanas, cada tres semanas, vuelve y se daña un equipo allí. Y es lo que está ocurriendo. Sin exagerar, es lo que se ha venido dando. Vamos a tener que buscar los comunicados del IDAM para verificar si eso es así. Pero, bueno, a veces el comunicado ni llega. Si uno no pregunta, no llega el comunicado del IDAM. Entonces, definitivamente, pues que ese es un punto de atención para el gobierno, para las futuras autoridades también, que hay que resolver ese problema de la toma de agua de la planta potabilizadora. Porque no se puede estar así definitivamente. Y vienen los carnavales. Así es. Y vienen los carnavales. La demanda de agua sigue aumentando y los daños son demasiado frecuentes. Aunado, Darío, al tema de que está el río... Bueno, el tiempo como se encuentra, que puede generar algún tipo de aguaje y que a la larga, pues eso puede afectar definitivamente el tema de tanto la misma toma de agua en sí como los equipos. Y la demanda va a aumentar. Claro. De aquí al miércoles hacia adelante, la demanda va a aumentar de agua y, pues, la queja de la gente, y siempre lo veo en redes sociales, es el tema de el agua aquí en Penonomé. Y con el tema del carnaval particularmente, la gente dice, ¿por qué vamos a estar tanta agua si ni en casa tenemos agua? Entonces, aunque son dos temas distintos, pero al final, pues, las complicaciones son las mismas. Así que, oídos allí del IDAN, esperemos que ya estén preparando, no solo solucionando, Darío, el tema actual, sino también preparando... Una contingencia. ...un plan de contingencia de darse una situación de daño en alguno de esos equipos durante esta temporada festiva. Así que, atenta allí a la ingeniera Lombardo para que tome cartas en el asunto y, pues, también informen a la ciudadanía ingeniera, porque el tema está en la falta de información. De hecho, Darío preguntaba, creo que el viernes en la tarde, ¿no?, al grupo del IDAN, al grupo de comunicación del IDAN, ¿qué estaba pasando? Porque no había agua. Y fue así como te respondieron que había un tema allí en el tema, en la toma de agua de la planta potabilizadora. De lo contrario, no hubiésemos tenido información si no preguntamos. Entonces, es importante... Exacto. Pero hasta allí, más nada. Es importante el tema de comunicarle a la población lo que está pasando, porque al final, pues, van a decir, es que este IDAN no funciona, no hacen bien el trabajo, no están haciendo el trabajo. Entonces, pero hay un problema de los equipos, y esos equipos están rondando los 20 años. Y fue una planta potabilizadora que se proyectó a 25 años, que no llegó a los 25 años, porque ya al día de hoy no es suficiente para la cantidad de población que existe en la ciudad de Penor. y eso tiene que ser un tema de prioridad para las futuras administraciones. Entonces, hay que prestar la atención a eso, sobre todo, como tú decías, Darío, el otro día, comprar equipos nuevos para el tema de la atención de esa toma de agua. Así mismo es. Bien, avanzamos, hacemos un alto allí en ese comentario, porque tenemos en línea telefónica ya al Mayor Guzmán, jefe de operaciones de tránsito en la provincia de Cocle, para darnos a conocer el reporte de lo acontecido durante el último fin de semana. Mayor, buenos días, bienvenido. Sí, buen día, gracias por darme la oportunidad de transmitir nuestro resultado en un resultado operativo a la ciudadanía. Durante el fin de semana tuvimos una operatividad bastante positiva en lo que se respecta a materia de tránsito. Se pudieron sacar de circulación a 17 conductores por infringir a diferentes normas del reglamento de tránsito. Cinco de estas fueron por empleados comprobados, se lograron colocar 531 multas por diferentes faltas. Las más colocadas fueron los excesos de velocidad con 211 y desatender señales, en este caso los vehículos que están mal estacionados y causan obstrucción de la vía con 135. Tuvimos un total de 16 accidentes de tránsito, específicamente más estos se dio el día sábado en el horario nocturno de sábado a domingo con un resultado de cinco lesionado y lastimosamente una víctima fatal de un accidente de tránsito tipo choque con un objeto fijo, en este caso un cabezal de una alcantarilla en el sector de Sardinas, distrito de Penonomé. La operatividad fue bastante positiva en el sector de las playas de los balnearios y en el sector del control de velocidad en la carretera Panamericana. Sabemos que en efecto había operativos en todas las áreas, particularmente en aquellas áreas de mayor movilidad, playas, vía Panamericana, incluso hacia el área norte para la vía Churquita nos reportaron también que se estaban dando diversos operativos. Sí, así mismo es de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito en conjunto con la Policía Nacional bajo la administración de mi subcomisionado Herrera, hemos redoblado lo que es la operatividad específicamente en el sector del área norte donde teníamos estadísticamente una incidencia en aumento de accidentes de tránsito y de espaldas que se registraban a lo que es el regalamiento de tránsito en esta área, el sector del área norte de Penonomé, el sector del área norte de Natá, Olá, y el sector de Aguadulce también para el sector de Aguito, Llano Sánchez, y el sector del Cristo también hemos aumentado la operatividad en estos sectores que teníamos un poco escasa en estos lugares. Estamos redoblando la operatividad, vamos a estar más enérgicos específicamente ya el día jueves que inicia la operatividad de carnavales de carnavales en donde esperamos un apoyo de parte de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, el sector de la ciudad capital para regular la presencia policial y la operatividad en la provincia de Cucle. Antes de que nos amplíe el tema del carnaval mayor, la vía hacia las cuestas en donde precisamente se dio el lamentable accidente con víctima fatal este fin de semana ya lleva dos víctimas en ese sector en lo que va del año y es una vía que mucha gente está tomando como una vía alterna para llegar más rápido por las mejores condiciones de la vía pero precisamente las mejores condiciones de la vía hace que la gente exceda la velocidad y de hecho tenemos queja constante de los residentes de ese sector ¿se ha conversado sobre alguna medida sobre aumentar la vigilancia en estos sectores para precisamente evitar más accidentes en esa área? Sí, ya estamos con la autoridad del tránsito y transporte de la dirección del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Cucle ya que ha aumentado o poner fijo una unidad policial en este caso de tránsito en los sectores es bastante complicado y no es garantizable si vamos a aumentar la operatividad específicamente en estas vías que están siendo mejoradas ahora mismo estas vías cuentan con una buena pavimentación lo que aumenta la velocidad de los conductores hay tramos en donde todavía no ha sido demarcado el pavimento y en la noche se reduce la visibilidad aunado esto el tiempo el clima ha cambiado lo sorprende el pavimento húmedo en este caso fue lo del accidente del día sábado y recomendamos a todos los conductores específicamente también a los que transitan bicicletas que tomen todas las medidas de precaución no excedan los límites de velocidad en estos lugares esto es una vía que no es una carretera esto es un lugar poblado en donde la velocidad máxima en estos lugares es 60 kilómetros por hora cuando se va acercando a las iglesias a los lugares donde existe alguna estructura escolar debe reducir más la velocidad ya estamos coordinando con la Autoridad de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas para colocar dispositivos reductores de velocidad en estos lugares y así disminuir los riesgos de estar inmersos en accidentes de tránsito en estos lugares perfecto entonces en cuanto al tema del carnaval ya está el operativo armado y las principales áreas que se vayan a cubrir durante esta temporada sí el día jueves inicia el dispositivo el desplazamiento y el aumento del recurso humano para la operatividad específicamente en la provincia de Concled que tiene un gran aumento en lo que es estas efectividades hay bastantes lugares donde las personas van a estar participando de las fiestas del carnaval uno de los lugares más grandes es el distrito de Penonomé y el distrito de Aguadulce donde vamos a estar redoblando la operatividad en estos lugares redoblando la presencia policial en la carretera Panamericana que es donde más hay aumento de la velocidad y donde hay aumento de velocidad aumenta el riesgo de accidente de tránsito debido a que después puede perder el control del vehículo por el exceso de velocidad vamos a estar redoblando también en conjunto con mi subcomisionado César Herrera la operatividad en el área norte para no descuidar estos sectores que también tenemos conocimiento que muchas personas de diferentes sectores la ciudad capital o el sector del área de Panamá oeste vienen a visitar a sus familiares o amistades en estos sectores del área norte llegan al sector de Penonomé y posteriormente regresan a estos sectores y muchos toman la decisión a veces de ingerir vidas alcohólicas y por eso vamos a estar redoblando la operatividad en este sector del área norte que antes teníamos bastante descuidado en materia de tránsito también vamos a estar aumentando la operatividad en el sector de las playas no vamos a descuidarla porque hay muchas personas que en vez de ir a los culecos prefieren ir a las playas a los balnearios y a los ríos Penonomé tiene un balneario que es bastante concurrido para estas festividades y vamos a estar redoblando la operatividad en estos sectores muy bien importante entonces todo lo acontecido durante el último fin de semana en materia de tránsito y también lo que se prepara la dirección de operaciones de tránsito de la provincia de cocle para ampliar y atender en estas festividades del carnaval que ya son pues este fin de semana y como nos ha manifestado el mayor ya arrancan entonces el día jueves con el operativo gracias mayor siempre bienvenido si se le queda algo que agregar pues con mucho gusto adelante sí buen día específicamente recordar lo que son las medidas preventivas a los peatones que son los más vulnerables usuarios de la vía que cruce la vía en los lugares específicos donde existe paso peatonal donde existe paso elevado en los horarios nocturnos donde se reduce la visibilidad o la luz natural que busque una luz artificial una luminaria y sea más visible entre los conductores tome toda la medida de precaución utilice el cinturón de seguridad para los conductores para los peatones de igual forma evite utilizar los dispositivos electrónicos mientras hace uso de la vía pública los conductores mientras conduce y recuerde que la policía nacional está para proteger y servir muchísimas gracias entonces al mayor Guzmán jefe de operaciones de tránsito de la policía de Cocle por compartir con nosotros esta mañana muy bien importante entonces Darío todo lo que ya se prepara y sobre todo para prevenir es importante que nuestros oyentes estén muy atentos al tema de prevenir cuídese usted la policía está en la calle para tratar de coadyuvar en ese tema de la prevención sin embargo el primer responsable de su seguridad es usted mantenga la velocidad póngase el cinturón de seguridad evite estar chateando porque en un pequeño descuido usted se sale de la vía y hasta allí llego entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas Oriente Línea buenos días buenos días hablo de aquí del coco de Peronomé si le escuchamos adelante ajá esto mire aquí estamos en el coco de Peronomé esto confrontando problemas con los carros que tienen vienen a velocidad y ya nos han matado tres perros aquí en mi casa yo esto aquí vivo en el coco de Peronomé había un resalto el último resalto y no nos lo han hecho y ya nos mataron tres perros ya nosotros estamos pensando ni Dios lo quiera sea un niño o un adulto porque aquí pasan los carros a toda velocidad no hacen alto no hacen nada y entonces a quién hay que ponerle esto en conocimiento eso porque en realidad estamos muy preocupados por esto actualmente el fin de semana el día el sábado mataron un perro aquí frente a los niños a todos aquí ya no sabíamos qué hacer el muchacho se fue no supimos ni quién era porque el carro no tenía ni plata el tema había resaltos y fueron quitados producto de la reconstrucción de la vía entiendo entonces no nos han puesto resaltos no nos han puesto nada muy bien y sabemos porque supuestamente ya la compañía se fue entonces cómo vamos a hacer muy bien a oídos allí creo que el tema del resalto lo pueden hacer a través de repente la solicitud a través de la junta comunal para que de alguna manera pues gestione el tema con el ministerio de obras públicas y entonces estamos preocupados porque viene la fiesta y esto es peor aquí en el coco los carros pasan a mucha velocidad bueno muchas gracias gracias a usted por exponer su preocupación bueno a oídos allí también de el jefe de operaciones de tránsito pendientes allí de la vía el coco porque la gente también anda a exceso de velocidad ya él lo dijo muy bien sabemos que la presencia permanente de un policía o una unidad de la autoridad de tránsito es bastante imposible en todos los sectores pero la vigilancia y el llamado también a los conductores cuídese o sea no porque sean perros usted puede pasar por encima de ellos matarlos y olvidarlos como si nada pasara señores también son seres vivos también forman parte de alguna familia hay gente que los tiene en su casa ciertamente pues existen algunas reglas deberían estar amarrados y todo eso dirán los conductores que hacen los perros en la calle y muchas cosas más pueden decir sin embargo pues eso no es un permiso para que usted pueda pasarles por encima de los perros eso no está dentro de ninguna norma así que le hacemos el llamado para que también corrijan esa situación a todos los que transitan hacia allá hacia el área del coco en Penonomé así que cuidado con eso y ha habido allí también de las autoridades al ministerio de obras públicas pendiente si existían los resaltos antes de la construcción de la carretera hacerle llamado a la empresa para que de igual forma pues renueve los resaltos especialmente en aquellas áreas de riesgo escuelas iglesias parques y demás que es importante señalizar y también poner los límites de velocidad en las comunidades eso es algo importante a la autoridad de tránsito son 60 kilómetros empoblados ya lo ha dicho el jefe de operaciones de tránsito 60 kilómetros empoblados la gente insiste en ir a más velocidad y el coco tiene la particularidad de que pues a pesar de que es una vía larga pues hay casas a lo largo de toda esa vía desde casi al inicio hasta allá abajo al final entonces no porque haya pocas casas o porque no haya o porque sea una carretera larga pues usted puede andar a exceso de velocidad por seguridad de los propios conductores claro salirse de ahí de la carretera y entonces va a causarse una lesión una cuestión de que pueda hasta morir hay muchos árboles sobre la vía orillas de la vía igual que hondonadas un tanto peligrosas así que hay que tener cuidado lo mismo ocurre por los lados de Barrio Lindo donde estaban reportando la carretera pues ya está prácticamente lista ahí ahora los conductores han agarrado eso de Barrio Lindo acá en Las Delicias en Las Delicias exactamente recuerda que en el Coco también acá en La Delicia la carretera que va de Vista Hermosa hacia La Delicia así que ojo con ese tema así es bien nos toca irnos al cambio de comerciales correspondiente a la hora vamos y retornamos con más de Opinión Pública Bueno vamos entonces con información más detalles de lo ocurrido pues este fin de semana en materia política porque ya pues inició la campaña política con miras a esas elecciones del 5 de mayo y la provincia de Cocle pues estuvo se puede decir algo visitada por parte de candidatos a la presidencia y en el caso pues de Partido Popular en este caso vino la ex primera dama Vivian de Torrijos que estuvo pues en un acto que se realizó en el área de Chigoré allí pues con activistas políticos simpatizantes y miembros del Partido Popular dieron dio apertura a la campaña de Martín Torrijos a la presidencia de la República por ese colectivo político también estuvo por acá el candidato independiente y que está apoyado por un partido político que en este caso pues es el partido país Melitón Arrocha estuvo de visita también acá en el área de Perón donde realizó un recorrido por las principales calles y luego pues se trasladó hacia el distrito de La Pintada e hizo pues otra serie de visitas tenemos entendido que también estuvo recorriendo del área de los Uberos en el corregimiento de Cañaveral y también pues cargaba un buen grupo de simpatizantes junto con él portando banderas y demás en ese recorrido también se dio pues la visita de la fórmula Rómulo Ruc Landón del panameñismo y el cambio democrático que estuvieron pues en la ciudad de Aguadulce junto al alcalde Jorge Herrera quien anunció pues su apertura de su campaña política también allá para la reelección en Aguadulce y también la diputación en el distrito de Aguadulce y que ese pues es parte del movimiento más allá también de otros otras agrupaciones quienes también pues estuvieron recorriendo con sus candidatos no a la presidencia pero sí a otros puestos de elección que estuvieron pues allá dando esos primeros pininos para estos tres meses de campaña política y estuvieron dando sus recorridos por algunas de las calles de aquí de la ciudad de Penonome la candidata presidencial Maribel Gordón candidata presidencial independiente Maribel Gordón también estuvo este fin de semana este domingo específicamente en la provincia de Cocle y estuvo presente allá en Churuquita haciendo una caminata y también pues visitando a productores y visitantes de allí de la Feria de la Naranja que dicho sea de paso pues culminó este fin de semana exitosamente la actividad y bueno por allá también se pasearon los políticos saludando visitando yo espero que escuchando de primera mano las voces de los productores puesto que esta es una actividad que reúne a los productores y artesanos de diversos puntos de la provincia de Cocle entonces es importante que tenga escuchen lo que tienen que decir los productores los artesanos la gente de las comunidades para pues dar a conocer precisamente o por lo menos tomar en cuenta precisamente esas aspiraciones y esas necesidades de la gente de estos sectores de la provincia así que estuvo movida ya arrancó de manera oficial recuerden que esta campaña arrancó el sábado 3 de febrero y culmina el 3 de mayo de 2024 y los candidatos tendrán a partir de ahora 90 días ya le quedarían entonces 88 88 días para recorrer el país y presentar sus propuestas de llegar a ocupar en este caso la silla presidencial o en el caso de los representantes de corregimiento las juntas comunales los distritos en las alcaldías y las leyes en la asamblea nacional a través de los diputados tenemos avanzamos con más en este programa y bueno hacemos un alto en este comentario de las actividades políticas que se dieron durante este fin de semana en la provincia de Cocle para dar paso a nuestro primer invitado de bueno nuestro segundo invitado de esta mañana se trata del licenciado Gustavo Figueroa el scotch de venta y atención al cliente esta mañana conversará con nosotros para promover el conversatorio el arte de la venta y la atención al cliente para mayores de 50 años de edad buenos días licenciado bienvenido cuéntenos cuándo va a ser este conversatorio y por qué particularmente a los mayores de 50 años de edad tienen alguna característica o desventaja en torno a este tema buenos días muy buenos días bueno en primer lugar muy agradecido siempre por el apoyo a la emisora y nuestro saludo a todos los grandes oyentes de las otras ondas hercianas de mi favorita tal cual como lo acabas de decir efectivamente vamos a tener el día miércoles 7 a las 7 de la noche un conversatorio capacitación dirigido exclusivamente a todos los panameños y panameñas arriba de 50 años y hemos estado haciendo esta capacitación producto de una investigación que hemos hecho en diferentes países y sobre todo traerla a Panamá vamos a formar a las personas arriba de 50 años en la actividad laboral más demandada que existe en este momento en este país viendo el desempleo que mantiene el país un desempleo histórico por encima del desempleo per cápita que hubo en los años 40 nosotros en este momento tenemos un desempleo muy grande pero aparte de eso tenemos una gran demanda en muchísimas empresas del país que valga la redundancia están demandando mucho la posición de ventas y atención al cliente lamentablemente no encuentran a las personas formadas profesionalmente en esta actividad por lo que nosotros vamos a realizar el primer conversatorio formación para una edad muy especial y es a todos los arriba de 50 años porque se ha visto que aquellos panameños y panameñas arriba de 50 años llevan consigo un valor muy importante para poder agregar a esa actividad tan demandada que es la atención al cliente y las ventas que es la experiencia de vida y la experiencia laboral de estos panameños que ahora le vamos a sumar un valor que es el profesionalizarlos en esta actividad de manera tal que puedan ser muy aceptados en muchísimas empresas a nivel nacional puesto que esto fue una investigación que hizo la empresa manpower a nivel nacional en todas las empresas y comercios de todas las actividades y da como resultado que existe un deseo del 64% de estas empresas de querer desarrollar su fuerza laboral en ellas pero carecen del talento y el talento más demandado es ventas y atención al cliente las personas arriba de 50 años hoy en día están siendo desplazadas en muchas empresas por algo muy histórico en este país que la gente piensa que ya cuando pasas de 50 años ya no eres atractivo para la empresa y muchos están siendo cesantes de muchas empresas por lo que nosotros estamos absorbiendo este mercado laboral y ahora lo vamos a profesionalizar para que puedan tocar puertas en muchas empresas en el país pero sobre todo igualmente lo vamos a formar en una acción laboral que está siendo muy estratégica hoy en día que es el emprendimiento aquella persona que todavía se siente útil que todavía tiene mucha capacidad que viene con una experiencia de vida y una experiencia laboral enorme pues para que estas personas hoy en día puedan incursionar también en el tema del emprendimiento y poder saber vender si bien es bueno tener en cuenta que el 80% de los emprendedores que inician esta actividad terminan cerrando terminan frustrados porque todo el mundo lo profesionaliza en el tema financiero administrativo y logístico pero nadie lo profesionaliza en saber vender su producto y su servicio por lo que al no saber vender porque esto es una esto no son rasgos con que se nacen son estrategias pero al poder entonces enseñarles a vender la persona desarrolla y crea esta esta nueva actividad y se siente útil y puede servirle también de ingresos a sus hogares así que estamos nosotros absorbiendo esta edad laboral que ha sido exitosa en muchísimos países como Venezuela México como Costa Rica como República Dominicana hoy en día hay un enorme porcentaje de personas en República Dominicana arriba de 50 años involucrados en el tema de la atención en la actividad del turismo y esto pues se ha investigado que las personas que vienen ya con una experiencia de vida con una experiencia laboral pero que le sumas ese valor agregado de profesionalizarlos en esta carrera pues ha dado como resultado ser un colaborador atractivo para que las empresas se llenen más de clientes se llenen más de ventas y se llenen más de ganancias e igualmente poder transmitir una mejor actitud hacia afuera no solo nacionalmente sino a nivel internacional y nosotros estamos trayendo esta estrategia al país con esta charla capacitación que vamos a realizar el día 7 a las 7 de la noche vía Zoom por lo que con muchísimo gusto nos pueden enviar su mensaje a través de nuestro WhatsApp en 6747 4537 y nosotros le enviamos de vuelta la invitación para la misma ¿Tiene el número de teléfono licenciado? 6747 4537 Muy bien todas estas habilidades se van a poder aprender en este solo conversatorio es un tema que le da a la persona las bases para lo cual debe prepararse o los temas en los que debe prepararse para ser un mejor promotor de ventas o atender mejor a sus clientes Correcto vamos a dar las bases vamos a dar las claves en esto en esta primera en este primer conversatorio le vamos a dar las bases para que las personas vayan viendo cuáles son las estrategias etcétera para que ellos igualmente puedan palpar si están interesados en iniciar este proyecto le vamos a dar las estadísticas que hemos tenido de todos estos países que hemos hablado donde los arriba de 50 años han sido exitosos y bueno sobre todo lo que son las bases en esta primera charla conversatorio que vamos a tener pues con los asistentes virtualmente esto significa que todos aquellos que aspiren a participar de esta capacitación o conversatorio a través del Zoom deben tener más de 50 años sí obviamente lo podemos hacer abiertos obviamente pero queremos queremos tener esa tendencia mira nosotros no tenemos la menor duda de que aquí en Panamá para poder esto es algo muy particular del equipo de nosotros para poder digamos ayudar a mejorar el programa IBM de la de la de la de la caja del seguro social tal vez en las reformas que se hagan tal vez se aumente el salario también se aumente la edad de jubilación por lo que necesitamos que personas arriba de 50 años que se sienten activas todavía puedan incursionar en el mundo laboral lo puedan hacer una persona arriba de 50 años con su experiencia de vida con su experiencia laboral sumado a un profesionalismo en este es una persona extremadamente atractiva que la puedas poner en un en una en un comercio en un negocio para atraer clientes sin contar que hoy en día el 50.9% de la población laboral activa es informal no es la inteligencia artificial la que va a reemplazar en este país distintos departamentos de empresas no va a ser el emprendedor el que va a estar reemplazando muchos departamentos de muchos servicios y actividades de muchas empresas por ende también necesitamos nosotros poder desarrollar a todo aquel que esté interesado en conocer ese mundo del emprendimiento que conlleva lo invitamos nosotros igualmente a este conversatorio totalmente gratis parece interesante y hasta también un tanto contradictorio licenciado el hecho de que después de los 50 pues hay mucha gente que dice no perdí mi empleo o tengo 50 años ya nadie me va a dar empleo creo que pues vale la pena el participar porque potencia sus habilidades pues muchas veces incluso desconocen el potencial de su experiencia y muchas veces incluso hasta los propios empresarios desconocen el potencial siempre andan buscando juventud muchachos jóvenes para elaborar para trabajar particularmente en el tema de ventas y muchas veces la gente de mayor de 50 años dice no yo ya yo no estoy para eso o no tengo habilidades para eso y en realidad pues según lo que usted nos comenta tienen mucho potencial totalmente totalmente y todos los comercios de este país no conozco a ningún comercio de este país que no haya sido desarrollado para no ganar dinero y todos los comercios de este país necesitan y la manera para poder ganar dinero es incrementar tu fuerza de ventas es incrementar tu cartera de clientes es el cliente el que te va a traer dinero a tu negocio teniendo una persona que por estas experiencias en otros países y que no descartamos que aquí también sea pueda ser una persona más amable más empática más de transmisión de más confianza lo que hace en ese comercio es captar a ese cliente y no solamente captarlo sino fidelizarlo lo que va a ver automáticamente ese comercio es un incremento en sus ventas y un incremento en sus ganancias automáticamente nosotros por primera vez estamos haciendo esto porque ha dado resultado en países de Latinoamérica esta actividad y lo que quiere todo el mundo imagínate que a pesar de que hay una gran oferta de personas que quieren incursionar en este mundo laboral de la venta y de la atención al cliente las empresas están demandando personas profesionales que estén profesionalizadas en esta actividad porque esto es una actividad laboral que conlleva una formación una capacitación porque vender o atender no son rasgos con que nacemos son estrategias por ende se enseñan si lo hacen de una manera empírica o silvestre por eso es que el país no está funcionando en materia de atención al cliente no somos estadísticamente un país bueno en esto así que por esta razón estamos tomando esta iniciativa todo aquel independientemente de la edad que quiera igualmente escuchar y profesionalizarte en esto por favor con muchísimo gusto no le vamos a cerrar las puertas a nadie tiene un límite para el tema de las inscripciones licenciado y bueno que la gente sepa imagino y supongo que pues está usted participando aquí nuestra señal llega a todo provincia central pero esto no significa pues que el tema está restringido acá puesto que también nos siguen a través de las redes y todos los que nos pueden estar siguiendo en las redes sociales quieran participar no está precisamente en esta provincia o en esta región porque es una comunicación vía Zoom es decir muchos pueden participar pero saber si tienen algún límite para inscribirse y poder estar al día ese día miércoles en la capacitación gracias tenemos una plataforma virtual muy especial por lo que tenemos apertura para los que deseen poder ingresar a la misma no tenemos límites para eso la plataforma aguanta perfectamente cientos de personas no hay ningún problema en ese sentido pero como quisiese yo ojalá que sobre todo mi ciudad la ciudad de Peronomé pudiese involucrarse en esto tuvimos hace un fin de semana atrás visitando la ciudad de Peronomé y tuvimos entablando una pequeña conversación con un artesano que Dios mío sus manos son algo impresionante en los productos hermosos que hace de su corazón y de sus manos pero me decía que jamás porque yo le reclamé que por qué no me daba la cara y por qué solamente con la cara abajo me señalaba los productos me decía el precio y le digo oiga que pena pero usted no sabe vender es buenísimo con sus manos y me dice lamentablemente no señor nadie jamás nadie nos ha dado una formación de venta y tal vez ese es el problema que a veces tengo que regresar con todos los productos de nuevo a mi casa eso es una situación pero que si esa persona hubiera estado profesionalmente formada en lo que es saber vender en lo que es saber transmitir palabras frases postura lenguaje corporal lenguaje no verbal que activen la zona de compensación del cliente ese señor vende todo no se regresa a su casa con nada pero la venta es inteligencia emocional la venta es psicología pura la venta no es producto ni precio es saber venderla y eso es lo que nosotros estamos reforzando muchísimo en este país si queremos sacarlo adelante como todo el mundo habla que Panamá es un país de servicio o de turismo pues ya es tiempo de que lo hagamos ese servicio y ese turismo de una manera profesional y no silvestre ni empírica que es lo que siempre nos ha mantenido en el piso de las 10 ciudades más visitadas de América muy bien reitera entonces el día la hora y el contacto para que quienes nos están escuchando puedan participar inscribirse y obtener la información necesaria para el tema de participar entonces en este Zoom virtual gratuito gracias nos escriben al whatsapp 67474537 repetimos 67474537 y nosotros le enviamos automáticamente las instrucciones para poder inscribirse en el mismo excelente entonces agradecemos al licenciado Gustavo Figueroa coach de 20 y atención al cliente por compartir con nosotros esta importante información y con todos nuestros oyentes también la oportunidad de que puedan participar escuchar aprender acá hay muchos emprendedores y como usted lo dijo pues muchos artesanos mucha gente productora que está haciendo cosas distintas que está dedicado su vida y que como usted dice pues tal vez nunca ha tenido esta oportunidad hoy día aquí no tiene un celular hoy día todo el mundo tiene un celular con data así que no es más que cuestión de escribir el whatsapp que nos ha dado el licenciado Figueroa y pues recibir entonces la información necesaria para que puedan participar de este Zoom el próximo miércoles en un horario cómodo también porque va a ser a las 7 de la noche cierto a las 7 de la noche en donde pues ya todo el mundo está como quien dice relajado ya ha terminado todos sus quehaceres del día y tiene tiempo para poder escuchar y prestar muchísima atención aprender las bases para que usted se convierta en un mejor vendedor y atienda como tiene que ser a sus clientes gracias licenciado si se le queda lo que regal con mucho gusto adelante muchísimas gracias siempre a esa considerada emisora mi favorita sobre todo de ayudar a lo que verdaderamente necesita este país que es la formación la capacitación y la educación felicidades a mi favorita que sigan así de esa manera y feliz semana a todos y exitosa semana muy bien muchas gracias igualmente licenciado bien ya lo saben tremenda oportunidad así que mi gente que está emprendiendo aquí en Cocle que tenemos un montón de gente emprendiendo ya lo saben para más de 50 años pero si usted quiere igual saber pues ahí dice que ya nos lo dijo licenciado usted puede inscribirse y participar porque lo importante es el ánimo de aprender bien Darío tenemos algo por allí por acá nos preguntan o nos nos da una denuncia más que todo para la alcaldía para que revise lo de una liga deportiva que se está realizando una liga de fútbol que se realiza en Bellavista dice que luego de los partidos se forman peleas los jugadores se van a un bar y de ahí se forman peleas dice que no cuenta con los permisos correspondientes según lo que nos dice esta persona este sábado se dio una trifulca en donde hasta armas blancas salieron a relucir en un bar que hay cerca del área y la policía no estaba por el área dice esto ocurre los fines de semana y hasta que no ocurra no se dé un hecho de sangre entonces ahí es que van a asaltar las autoridades incomoda esta situación pero ahí ocurren dos cosas la liga deportiva está en la cancha porque aquí no nos dice si están bebiendo en una liga deportiva cuando salen del cuadro de fútbol entonces se van al bar y en el bar es donde se están formando los problemas exacto no tiene aquí no parece pareciera no tener nada que ver una cosa con la otra exactamente se hacen los juegos y se terminan el asunto sería pues más rondas policiales más temas de vigilancia y seguridad en las áreas y pues controla la gente a la propia gente pues un poco de control para evitar pues este tipo de situaciones así es por acá no dice unidades jubilados de la policía nacional se mantienen en divisa protestando pidiendo que se les pague su prima de antigüedad y muchos otros logros dice esto ¿has escuchado algo de eso? no mira no se han comunicado con nosotros los jubilados los policías jubilados la reserva de la policía nacional mira que no así es están cerrando no han dicho que dijeron no están protestando solamente pero no nos mandaron ni fotografía ni nada acá la persona que nos escribe de Bellavista dice lo que pasa es que se van a la cantina toman a la cantina y de ahí entonces van en estado estilico a jugar y ahí es donde se forman los problemas seguro que no dice acá nada al coordinador de liga también al coordinador de liga y a los como se les diría presidentes de los clubes son presidentes son presidentes cada equipo tiene que tener una persona responsable un dirigente deportivo que se haga responsable de eso o sea vas a jugar es a jugar no puede venir aquí a jugar en estado estilico eso es imposible así que también el llamado a los que participan de las ligas y a sus directivos señores primero a quien organiza orden y reglas claras en ese tema consumo de bebidas alcohólicas mientras están jugando pues no debería pasar jugadores en estado de debilidad no debería pasar así que bueno en estado de debilidad o consumiendo bebidas alcohólicas porque puede que se tomen una, dos, tres y después están a jugar tampoco tienen que venir totalmente limpios a participar porque al final pues se trata de un juego en el que incluso pueden generarse golpes y demás un juego de roce exacto de contacto se fomenta una situación que pudiese generar riesgo al resto de los participantes que van sanamente a jugar entonces tienen que tener control en ese sentido y bueno a la alcaldía válido el tema para verificar si cuentan con los permisos y coordinar con los coordinadores de esas ligas valga la redundancia pues que las cosas se hagan como tienen que ser acá otra persona de Bellavista nos dice en Bellavista hubo de todo este fin de semana peleas en un área conocida como el área de los González y en una liga de fútbol fiesta toda la noche por todos lados y la policía brilló por su ausencia dice otra persona que nos está escribiendo acá desde el sector de Bellavista pudiera decir algo en ese sentido pero vamos a escuchar al oyente que está en línea telefónica buenos días adelante muy buenos días licenciada Darío que Dios me le bendiga a los dos y a todo su equipo quería tocar el tema ese ya que estaban hablando del deporte yo pienso que parte de la coordinación de quienes se dedican a este grupo de actividades tener el control lo digo por sentido común y por autoridad en cuanto a mi proyecto yo tenía un proyecto de fútbol por cinco años y nosotros realizábamos actividades deportivas y participábamos y las primeras reglas que les deseamos a todos los equipos cuando llegaban aquí este es un campo de fútbol aquí el que se agarra a golpe se va se retira del juego aquí el que llega en estado de embriaguez no juega porque aquí hay jóvenes aquí hay niños aquí hay familia y verdad cuando trastocas esto terminas afectando todo un proyecto que está bonito todo un evento bonito porque dos o tres personas simplemente se encontraron y decidieron resolver sus diferencias personales en un campo de cuadro de fútbol o llámese deportivo o peor aún también esto porque en el momento no les gustó la jugada o porque simplemente tuvieron una riña interna o externa y la llevan al cuadro sí que creo que son cosas que deben corregirse y deben estar siempre vigilantes a veces no es necesario sí requerimos de las autoridades policiales pero tenemos que tener ese sentido de pertenencia de compromiso de que las personas deben saber que es un evento deportivo y que hay familia comportarse de la mejor manera tenemos que ser conscientes que nosotros mismos tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades porque siempre tenemos que estar custodiados de una persona de un policía de un agua de paz cuando sabemos como organizadores tener el control de las cosas y evitar que las cosas que el agua llegue al río y eso suele pasar mucho en muchas actividades y más cuando hay expendio de licores o permite que esas personas pasen el otro comentado era un mensaje que quería mandar si me lo permiten claro está licenciados es un mensaje a los a los participantes de la contienda de la contienda electoral que arrancó el 3 de febrero del cual yo formo parte y si me gustaría mandar un mensaje a todos los candidatos que aspiran a ocupar un cargo político en la provincia de Cocle y fuera de ella el mensaje es hacer una política de altura con responsabilidad con compromiso con propuestas claras no engañar al pueblo llevarle un mensaje de esperanza porque el pueblo no quiere saber que has hecho en tu vida tantas cosas el pueblo quiere saber de qué manera vas a gestionar la situación que vive actualmente cada corregimiento comunidad o distrito hacerlo de esa manera y hacer una campaña sana limpia sin ataques sin buscar la manera de perjudicar a otros o atacar a otros creo que es el momento en que Panamá necesita reconciliarse con su gente con su pueblo porque hay mucho odio desmedido en las redes sociales mucho odio desmedido contra las personas que incluso no las conocen y las atacan y creo que es el momento los ataques deben ser de propuestas los ataques deben ser de compromiso con la comunidad y ojalá pues le pido a todos los candidatos a todos los que aspiran porque nos vamos a encontrar en el camino estrecharnos la mano como panameños como coclesanos seguir caminando y que el electorado elija la mejor opción que se hagan debates que se hagan participación ciudadana con todos los candidatos y busquemos que el pueblo elija de la mejor opción en todos los partidos políticos y en los independientes hay gente buena gente con ganas de trabajar y hacer las cosas bien así que a todos les deseo lo mejor y que sea el pueblo coclesano el que elija las mejores autoridades muchas gracias gracias auto oyente por su participación nos toca irnos al cambio de comercial correspondientes a la hora vamos y retornamos con más de opinión pública de vuelta con más en este su programa opinión pública y continuamos con más entrevistas programadas para esta mañana con nosotros encuentras la alcaldesa de PNOME Paula María González con ellas vamos a conversar esta mañana para hacer algunas aclaraciones en torno al tema de carnaval y denuncias que se han recibido del 2023 y también de lo que se prepara para esta temporada en materia de seguridad coordinación y demás para el 2024 alcaldesa buenos días bienvenida a opinión pública cuéntenos recibimos varias denuncias relacionadas al carnaval del año 2023 algunos proveedores que aseguran que todavía hay deudas pendientes de ese carnaval cuál es la realidad en ese tema qué pasó se ha conversado con esos proveedores buenos días a todos gracias por el espacio que nos dan en el día de hoy nosotros pues como siempre decirles que las puertas de la alcaldía en especial el departamento que tiene que ver con relaciones públicas está abierto para cualquier tipo de información que ustedes deseen para que cuando lancen algún tipo de investigación o reportaje puedan tenerlo completo sin embargo en vista de que fue a medias como consideramos nosotros pues es un asunto de perspectiva vamos a hacer pues las aclaraciones pertinentes con respecto después de haber conversado con la nueva junta de carnaval se corroboró que no se tiene deuda pendiente con ningún tipo de proveedor el señor que inicialmente sale en el video hablando de que tiene una cuenta en efecto no lo ha presentado en todo el año a la junta o sea todo el año 2023 incluso tiene algunos antecedentes de que lo han estado buscando por precisamente algunos problemas parece ser de incumplimiento de contratos con otras empresas así que me parece más bien que es un tema de que está un poco desesperado tal vez por cumplir con compromisos en donde ha quedado mal fuera de la ciudad de Penónome se refiere al caso del señor Iván Silva pues no sé usted fue la que hizo la investigación nosotros le estamos corroborando que fue el testigo que usted presentó el testigo tuvo todo un año para presentarse a la junta esa vez donde está la oficina de la junta existe oficina de la junta de carnaval en carnaval exacto donde está ubicada dentro del edificio segundo edificio de la alcaldía ahí donde está la oficina de cumplimiento hay un espacio que siempre se le ha dado a la junta del carnaval quienes atienden ahí en la junta en este momento se encuentra un representante de la alcaldía y un representante de la junta que varía dependiendo de quien esté disponible en este caso creo que el que está es el fiscal el presidente no está el presidente claro que sí pero el presidente está más pendiente de la organización buscar artistas cuando usted lo requiere también está ¿por qué él no viene a la radio en otras juntas de carnaval de anteriores? no es obligatorio que un presidente venga a la junta de la junta a presentarse a la radio es discrecionalidad pero debería ser esa es opinión muy personal pero la ley no dice que tiene que ser presidente pero debería ser yo pienso que debería ser que el presidente volvemos a lo mismo es un tema de percepción simplemente bueno yo vuelvo y digo para los efectos nosotros en el acuerdo municipal es la alcaldía quien responde porque es la alcaldía quien nombra esa junta de carnaval y somos nosotros quienes en este caso estamos dándole seguimiento a que las actividades de la junta se hagan y se cumplan con los requisitos establecidos por las normas por bomberos por la policía que se cumplan con todas las solicitudes y en esa misma manera poder corresponderle a que el carnaval de penonome sea como los penonomeños se lo merecen así que no hay una obligación de debería porque no existe en la ley ni en ningún otro lugar es más usted por ejemplo pero sería lo ideal no le pongo el caso de la de Panamá la de Panamá también ha sido la autoridad de turismo quien ha estado hablando ha sido otro representante ese es en Panamá por aquí estamos en penonome por lo mismo le estoy poniendo un ejemplo usted acaba de decir debería ser y yo le acabo de reiterar que no hay ninguna norma al respecto que diga que debería ser en Panamá le estoy poniendo otro ejemplo para que usted lo tenga de perspectiva habla la autoridad de turismo o habla el representante de la junta del carnaval que a veces ni es miembro de la junta simplemente es un vocero como algunos voceros también lo tienen en otros momentos en este caso la alcaldía reitero es que en este momento igual que lo hemos hecho el año pasado lo hicimos en el 2020 lo hacemos porque es quien le estamos dando seguimiento al tema en el caso de Ademir Berrocal que asegura pues que se hizo un acuerdo verbal se le pagó la primera presentación y la segunda presentación no se le pagó a pesar de que según él ha estado insistentemente haciendo el cobro bueno yo lamento mucho la posición de nuestro amigo Ademir quien fue él mismo lo reconoció primera vez que recibió un premio en su tierra coclesana en Penunumé asignado por la alcaldía que se haya prestado para este juego él fue contratado por la junta se presentó en la tarima de la junta y se le pagó por la presentación en la junta la otra presentación de la que él habla hasta donde tengo entendido no la coordinó con la junta no sé con quién él habló pero no fue con un miembro de la junta y la intención de él era salir dentro de un vehículo o un tipo no sé vagoneta o algo así cantando y el tema de él no existe un documento estuvimos preguntando y a la fecha él no ha presentado ningún documento tampoco si él ha insistido no ha insistido en la junta estamos en línea telefónica precisamente Ademir Berrocal buenos días señor Berrocal cuéntenos cuál fue la situación que se dio con quién usted hizo este acuerdo que dice la alcaldesa que no fue con la junta bueno desde el día 2 de febrero del año pasado casualmente cuando estaban haciendo la represa y pintando allá en la parte del río donde se presentan las reinas que tampoco le pagaron al señor que pintó le llamamos a la señora alcaldesa junto con su asesor Radamés y ella de ese día confirmó la presentación que incluso yo hice unos videos promocionales hice uno y después hice otro video para el día sábado y el día lunes incluso el domingo el domingo del carnaval se confirmó con el señor Radamés que llamó a ella y ella le dijo que estaba bien ella el lunes del carnaval me llamó a su secretario me lo mandó allá de parte de ella tengo testigo y yo no yo soy un músico serio no me voy a estar poniendo aquí la carro planta equipo de sonido y un personal para no presentarme uno yo le mandé los contratos a ellos dos al presidente de parte de la junta y a ella y nunca me mandaron eso para atrás firmado quien sabe por qué así que no venga a estar diciendo que no hable con nadie porque yo tenía el correo yo tengo todos los testigos y tengo todos los chats y tengo todo incluso ella estaba contenta cuando le mandé el último video promocional del lunes que salí bien bonito tocando los timbales y invitando a la gente a que fuera allá para que ella me mandó a su secretario de parte de ella diciéndome que si todo estaba bien excusándola que ella no iba a poder asistir el lunes y ahí yo tengo todos mis músicos estaban en el carro todos mis músicos toda la gente que trabajó conmigo el chofer del carro el dueño de la planta el dueño del equipo de sonido todos estamos testigos no vengan a estar diciendo cosas que no son páguenme mi plata y punto ¿cuánto le deben señor Berrocal? 2.800 dólares ¿ya ha hecho usted la gestión durante el año 2023? que dice que yo se lo hice pero dice ella que ella no me lo confirmó lo que pasa es que no me quiere pagar y punto muy bien ¿continuará usted a la espera de que le paguen? bueno vamos a ver si eso pasa y si no me pasa ella la justicia divina se lo cobrará amén muy bien entonces respondiéndole al señor Ademir me encanta que haya dicho que al señor pintor no se le pagó tengo los recibos del pintor no sé de dónde saca la idea esa me parece y me sorprende que esté tan empapado de información del pintor cuando no es miembro de la junta del carnaval pareciera haber un contubernio más bien y creo que él representa muy bien una línea de un partido político que todos sabemos que no comparte con nosotros no sé pregúntele a él yo dije aparentemente él tiene una línea muy diferente a nosotros perdíame pero no meter el tema de la política porque después entonces va a decir que son temas de campaña y demás no yo no quiero hablar de campaña totalmente administrativo en el que vamos a entrar sin mencionar ese tipo de no 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 me disculpe es decir que si viene alguien y le dice que porque es un tema me dan una entrevista y no puedo decir mi opinión es que es opinión pública lo que queremos pero usted va a decidir que puedo decir o no cuando usted eche un reportaje déjeme que le explique lo que yo quiero no salte eres de Dilsa acalme se respire profundo esta es una opinión pública entonces dando mi opinión pública usted no puede coaccionar ni decir que puedo o no en una entrevista yo no estoy trayendo ningún tema de campaña política el señor es de conocimiento público que pertenece a una línea política que es contraria a la que nosotros tenemos eso no es campaña política muy diferente a lo que usted pretende mencionar o traer segundo me sorprende que el caballero mencione al pintor porque del pintor desconocía que le debíamos cuando tengo los recibos del pintor en el informe pues tendremos que llamar al pintor y preguntar si es cierto o no es cierto espero que de la junta de carnaval no no tengo por qué traerlo ya yo los dicté en el consejo ya se leyeron están en acta creo que aquí también se explicaron porque incluso también se explicó que se hizo en beneficio porque no mire yo le voy a ser honesta a mí me sorprende como no solamente ustedes sino que algunos miembros de esta comunidad cuestionan una junta que tiene saldo y que ha apoyado efectivamente a la comunidad en el 2000 recuerdo bien cuando me tocó ser tesorera regalamos por parte de la junta una ambulancia completamente equipada a la Cruz Roja que todavía es la que tiene la Cruz Roja y resulta que todavía de vez en cuando le damos apoyo a mantenimiento en la del 2023 regalamos un vehículo cero kilómetros completamente nuevo de casi treinta y pico mil de dólares también está la factura a nombre de la diócesis de Peronomé para todo el proceso de evangelización que ellos llevan en las áreas nortes de nuestro distrito eso fue en el 20 el año 23 nosotros nuevamente en vista de que hubo un bajón en el fondo que se le iba a dar a la iglesia nosotros aportamos todo lo que tuvo que ver con la pintura y las puertas de la iglesia que no es cualquier pintura tiene que ser las de las torres llevan una pintura especial por dentro otra pintura es por fuera igualmente lo que son las lijadas de las puertas y todo lo más que tuvo que hacer con alguien que ellos mismos nos indicaron los proveedores que ellos nos indicaron entonces yo veo que aquí hay juntas que han dejado 500 dólares que han dejado cero centavos y ustedes nada más decían una, dos cosas y ya entonces esta es una junta en donde hemos dejado y todavía hay fondos que no hablo de miles de dólares de millones de dólares y entonces volvemos a ser cuestionados porque apoyamos que las otras no lo han hecho y apoyamos efectivamente con proyectos que son reales palpables que están allí que usted los puede ver y que se ve la plata que se ha invertido y cuánto puede ser también puede hacer cualquiera el cálculo o si quiere pida la factura que con mucho gusto se le muestra la factura entonces yo lo que no entiendo es la insistencia en dejar o desacreditar el buen trabajo que se ha estado haciendo en beneficio del distrito de Penónomé es igual que empezaron a decir que no teníamos tarima en la central en qué cabeza cabe que no íbamos a tener una tarima en la central cuando siempre ha habido tarima en la central a veces había 10.000 tarimas en la central ahora hay una sola tarima y empezaron a desacreditar que no había tarima y que supuestamente nosotros echamos mi persona al pescadito cuando el pescadito simplemente decidió por su cuenta buscar otra alternativa porque tenía otra forma de presentarse dentro del distrito de Penónomé que es una alternativa adicional para disfrutar dentro del carnaval quien como nosotros que tiene 4 puntos de carnaval las mendozas completamente gratuito el manguito tiene el tema el manguito en el día la central completamente gratis en el día y en la noche y el pescadito que es privado y que tiene su costo ¿Vos voy a escuchar a un oyente que está en línea telefónica buenos días adelante sí, muy buenos días buenos días sí, la escuchamos adelante sí, buenos días primero que nada con el respeto de la señora alcaldesa vamos a hacer un breve resumen para no interrumpir su entrevista creemos que lo que se está planteando por la alcaldía que se han hecho miles de obras con la junta de carnaval primera crítica uno su junta de carnaval aparentemente y usted me con todo el respeto es una junta de papel y se lo está hablando alguien que participó en los carnavales acuáticos en organización por más 17 años y nosotros no sabemos ni conocemos esta junta de carnaval con todo el respeto señora alcaldesa usted dice que un presidente de una junta no debe salir a los medios de comunicaciones sí debe salir a los medios de comunicaciones y decir qué va a hacer porque este carnaval de Penonomé no es una tarima es un carnaval de barrios y así fue la concepción que se creó de los carnavales acuáticos que por no usted con su junta sino otra junta desfiguraron y transformaron porque estamos pensando que el carnaval es una tarima y cisternas no señores yo espero que este año con la nueva administración que pudiera venir en la alcaldía convoque a la dirigencia de los barrios y haga realmente una junta de carnaval que Penonomé se merece como los carnavales de antaño donde las comparsas salían se lucían día y noche en nuestra comunidad hemos matado el carnaval acuático no digamos que hemos hecho el mejor carnaval y que estamos y estamos haciendo no nos engañemos señora alcaldesa ponga su junta de carnaval a hablar ellos no necesitan a la alcaldesa para que vaya a hablar por ello hay una junta de carnaval no es la alcaldía la junta de carnaval con todo respeto y como dijo la señora Edilza no meque la política con esto está hablando alguien como miembro de un barrio fundador de una comparsa por muchos años de trayectoria y que estuvo en esta organización 17 años con experiencia y que sabemos de lo que estamos hablando muchas gracias y permítame pedir mis excusas por lo que hemos dicho gracias por su participación hay otro oyente en línea buenos días adelante vamos con el oyente que está ya telefónica adelante el oyente buenos días oyente adelante buenos días no está ok para contestarle como no sé su nombre ni su cédula no se identificó con mucho gusto así como usted lo manifiesta esperamos que usted se sumen no solamente usted a las juntas venideras de esta administración por supuesto para hacer el mejor trabajo en beneficio de lo que usted le llama los barrios tengo que decirle que me alegro que lo haya dicho que han sido otras juntas y no la de nosotros las que pues trajeron el tema acá y que pues el tema de nosotros simplemente hay que también aceptar un hecho el mundo ha ido cambiando y en ese mismo mundo que ha ido cambiando nos hemos tenido que ir ajustando si usted me pregunta yo prefiero los carnavales de antaño de la totumita con el picó y los tanquecitos que era lo que yo conozco de mi penonomés cuando vivía con mi abuela en la avenida central pero si no se puede hacer así porque ya somos cada vez más cada vez la población aumenta y el tema ha ido cambiando y no somos los únicos con tarima pues yo lo entendería sin embargo reitero tomo la palabra del caballero de que los barrios deben de tomarse en cuenta mucho más lo intentamos en el primer año no se logró como se quería y lo digo no se logró y el tema de que el señor tiene una percepción de que si debería o no debería vuelvo y digo es un tema muy personal el señor también habló de una junta de papel esa es su percepción vuelvo y retiro el señor Silva que dicho sea de paso aparece en un documento notariado como tesorero director en papel de la anterior junta de carnaval dicen que él nunca tuvo ejercicio como no él no solo tuvo ejercicio tuvo actividad pero permanente en los cuatro días él tuvo activación en su tarima en la tarima al lado de la tarima él formó parte del trabajo hizo algunas actividades que se le asignaron dentro del carnaval no se tendría que preguntarle usted fue yo no he hablado más con él usted fue la que lo interrogó y usted hizo el reportaje para mí es un testigo de dudosa yo le estoy diciendo lo que yo lo voy a hacer yo vi lo que él estuvo haciendo que él estuvo trabajando con la junta organizando en la junta dando las asignaciones que se le dio a la junta organizando todo lo que tenía que ver con los puestos de la cerveza en la central organizando todo lo que correspondía a la distribución o sea no hay veces que ahora él se lo olvidó por eso le digo para él solamente fue válido la versión que él echó vuelvo y digo si usted tomara la investigación supiera que es un testigo es que le estoy preguntando y yo le estoy contestando entonces yo le digo que realmente es un testigo que hoy en día hoy no sé en ese momento hoy en día de verdad lo están buscando por muchos problemas firmó el informe de carnaval como tesorero y quien lleva las cuentas de la junta de carnaval la llevaba en efecto la junta del carnaval con el contador como lo dice el acuerdo municipal y lo que llamaba el contador y que contador no recuerdo el nombre pero aparece en el acta y aparece en el informe y tal y como lo dice el acuerdo municipal que tiene que ser con un contador público pero el contador avale el informe no lo hace no también lo hace porque tú aquí le da la información pero la junta le da la información si el tesorero no se quiso involucrar y simplemente pasaba las cuentas como en efecto lo hizo y por eso le digo si él dice que le debía de mujer a tesorero como no presentó la cuenta de él es lo más absurdo y de paso un año después sabiendo y de paso le informo la pareja de él trabajaba después en el municipio entonces ahora no está misteriosamente renuncia entonces él tampoco tenía como ubicarnos entonces tuvo todo un año y espera hasta ahora para decir que le deben y porque no ingresó la factura entonces se dice que le debían ¿hay oyentes? y era el tesorero vamos con los oyentes buenos días se fue uno con el otro adelante se fueron los dos alcaldesa el tema de las tarimas ¿qué costo tiene estas tarimas? ¿quién está pagando la colocación de estas tarimas allí? las tarimas están organizadas por diversos patrocinadores que se han ido buscando a lo largo del año se ha hecho un trabajo a lo largo del año con varias empresas está Guao está la cervecería nacional está otra empresa adicional que no recuerdo ahorita el nombre hasta ahora creo que son cuatro patrocinadores fijos y con eso es que se va haciendo entonces las instalaciones y se va haciendo el tema de lo que es la distribución la asigna la cervecería nacional por uso preferente y en el caso de de la tarima también creo que es una asignación por parte de uno igual que algunos artistas son canjeados por ejemplo en el caso de Guao nos da algunos artistas otra emisora de otro artista y así y algunos patrocinadores también pero esa tarima ¿cómo va a funcionar? ¿cómo así? ¿cómo va a funcionar? ¿todas esas personas que son patrocinadores van a estar arriba de esos llevando adelante algún tipo de evento? ellos lo que hacen es que se les pone y se les promociona su marca en las diferentes pantallas que hay a lo largo del carnal tenemos la pantalla principal y las otras dos pantallas igual que el año pasado que son repetidoras en circuitos cerrados como si usted estuviera en un concierto o sea que la última persona puede perfectamente ver lo que está pasando en la tarima principal porque a diferencia de otros años igual que el año pasado se tiene un solo audio y un solo sonido o sea que el primero escucha lo del último y el último escucha lo del primero en circuitos cerrados ¿y la tarima de presentaciones va a ser solo una? ¿la que está lateral a la catedral? es correcto ahí es donde se hacen las presentaciones artísticas me gustaría que más clarara después de escuchar a los oyentes ¿qué dice el acuerdo sobre el tema de las tarimas? porque no me queda claro que usted dijo antes de que no se ha dicho que no se podían hacer tarimas pero no el acuerdo me parece que decía que se prohibían las tarimas en la avenida central me recuerda eso cuando escuchemos a los oyentes que están en línea telefónica buenos días adelante buenos días le escuchamos muy buenas residente del Bajito pregunta a la señora alcaldesa con el respeto que usted se merece nosotros vivimos ahí toda la vida y para periodos de carnaval uno estamos encerrados desde ya tenemos que salir por detrás en carro bueno pasamos por caminando todo en las mañanas ahora que está esto cerrado pero para periodos de carnaval en la mañana lógico está cerrado por lo del culeco y todo pero el año pasado nos ocurrió que ni siquiera por la noche a poder ver aunque sea el espectáculo podíamos pasar por ahí quienes pasaban por ahí todos los de la junta todos los de la alcaldía pero nosotros con los policías que ponen ahí ni siquiera nos dejaron pasar porque los tiquetes famosos que no sé si dan este año servían de noche nosotros teníamos que dar toda una vuelta por detrás de la iglesia para poder ver cómo se podía entrar al área a ver porque ni siquiera íbamos con culer ni nada por el estilo mi pregunta es si este año va a suceder lo mismo que por de noche también van a poner una cerca y que no uno puede entrar y nada más ellos porque ellos aquí pasaban en carro y caminando y ya todo el mundo los conocía bueno en cuanto al tema de los tiquetes en efecto se van a seguir entregando como siempre se van a entregar en esta ocasión si en los últimos días porque el año pasado gente del mismo área no puedo decir si del bajito precisamente porque no hice la investigación yo pero si consta dentro de los informes hubo una falsificación de los carnets entonces para evitar el tema de la falsificación que fue incluso detectada por unidades en ese momento de policía nosotros pudimos entonces tuvimos que andar en una pequeña corredera haciendo cambios de última hora entonces se están entregando porque algunos como ustedes una persona responsable pero sin embargo si hemos visto que otros llevan 20, 30 personas y quieren con un carnet de residentes ingresar 20, 30 personas sin hacer las filas correspondientes de seguridad el tema no es que usted no pueda ingresar usted puede ingresar el tema es la seguridad que es un requisito establecido por la policía nacional y en los perímetros que establece la policía nacional son coordinaciones previas incluso en la gobernación nos citaron a todos creo que hubo hasta periodistas allí no sé si la favorita estuvo pero pues se mantiene el mismo cerco de seguridad si se expandió eso sí le puedo decir si es un poco más grande precisamente porque detectamos lo mismo que usted que se hacían las filas muy largas intentamos ahora de que pongan más ingresos y también esas entradas pueden ser en algún momento salidas no solamente entradas ¿cuándo se van a entregar los carnet? estamos entre jueves y viernes ¿en la alcaldía? no generalmente se entregan en la residencia y se firma una una nota quien quiera ir a buscar a la alcaldía también lo pueden hacer a través de el señor Edgardo Sánchez hay un oyente en línea buenos días buenos días al oyente ¿se mantiene? ¿se fue? bien estamos ya sobre las 10 de la mañana ¿quiénes conforman la junta de carnaval del año 2024? está el señor Antonio Pérez presidente igual del año pasado en representación de la alcaldía también licedeño de la sociedad civil está Ulises Sánchez si no me equivoco el apellido está por parte del tema cultural el señor Edgardo Sánchez que también es funcionario municipal pues no te podría confirmar si es funcionario o si es contingente o permanente pudiéramos verificarlo está hay otro que no me acuerdo ahorita ¿el consejo municipal nombraron a alguien? no que yo sepa ¿clubes cívicos? clubes cívicos si hay ¿juventud? también ¿quiénes son? no me recuerdo los nombres en este momento muy bien ¿qué actividades van a haber aparte de lo que ya nos dijo de las tarimas? de las tarimas aparte de eso van a salir las comparsas con las que ya nos hemos reunido algunas no van a salir todos los días unas van a salir han indicado domingo, lunes, martes otras sábado, domingo, lunes otras solamente sábados va a haber creo que unas que sí van a salir los cuatro días entonces estamos ya en coordinación con ellos se le han ido dando un primer abono ya para el tema porque también dependíamos de los patrocinadores para poder hacer los pagos respectivos y estamos ya creo que para hacer un segundo pago en esta semana ¿cuánto se les ha aportado y cuánto se les va a aportar? ¿tienen eso definido? no manejo ese número en este momento pudiera consultarle y nuevamente cuando me den el espacio con mucho gusto le pudiera decir ¿quién les aporta ese dinero? a la Junta de Carnaval pero no se ha establecido ningún monto específico por no, es que es muy difícil porque todas varían unas van de 12.000 a 20.000 según sus propuestas son números que realmente la Junta de Carnaval creo que se hace muy difícil aún el monto más pequeño llegarlo a cubrir se les va a dar sí una participación pero desconozco cuál va a ser el monto final porque en las últimas reuniones estuvo otro miembro de la Junta del Carnaval presente lo que sí quería era dejar pendiente es que porque para que lo aclaremos que eso usted lo recortó y fuera bueno que lo hubiera sacado en el reportaje es que solamente en el Consejo Municipal hablan de un acuerdo del 2015 cuando hay un acuerdo del 2017 en ese acuerdo municipal se habla de que los impuestos municipales establecidos por el mismo Consejo Municipal firmado por el señor Ángel Meneses establece de que todos los impuestos que se descubren en el Carnaval tienen un 30% de aumento ese lo cobra el tesorero no la señora alcaldesa para los efectos ese 30% adicional se divide en 15 y 15 15% que va directo a sus juntas comunales divididos en partes iguales o sea que ellos se benefician sin hacer nada en la Junta de Carnaval y el otro 15% es para funcionamiento de la alcaldía es decir para todo el manejo que los incluya ellos porque incluye luz, agua, teléfono seguro social y todo lo concerniente al manejo del municipio de Penón incluyendo al Consejo Municipal entonces hay que estar claro de que esa información tampoco ha sido dada y que ¿cuánto se les entregó el año anterior? no manejo el número tendría que preguntarle al tesorero muy bien una última pregunta y era el tema de la ah pero si recuerdo que se le hizo un cheque ahora que no recuerdo el mundo pero si se le hizo el cheque de entrega porque incluso tenemos el reporte y creo que las fotos también están en redes de la entrega del cheque del aumento porque es un aumento adicional que se le tuvo que dar al tesorero por otras actividades que se cobran durante el carnaval ¿al tesorero o a los representantes? no, no a los representantes el tesorero con los representantes se lo entregó ah no, no sé tendría que preguntarle usted al tesorero el tesorero nunca me da entrevista porque no está autorizado por usted eso dice usted tendría que preguntarle al señor tesorero no he hablado con el tesorero al respecto avísele que le voy a ir a preguntar le voy a avisar para ver si él quiere que realmente dan una entrevista con usted porque el problema es que en las entrevistas que nosotros le damos a usted siempre son a medias Edilso y se lo hemos conversado varias veces usted nos recorta así como las que me da usted que no se acuerda de los montos no se acuerda de la fecha no, yo me acuerdo de lo que puedo acordarme no se acuerda de quienes participan sí, me acuerdo a medias también si usted me pide la investigación completa yo detuviera la documentación completa se le pidió el informe de carnaval usted no me la pidió se le pidió el informe ¿cuándo? la jefa le dijo el día que usted vino el viernes que por cierto dice que no se le dio oportunidad no, no me dio oportunidad pues ya lleva cuatro días un reportaje mal hecho se le dio la oportunidad de que lo hiciera a través del video tal y como había salido usted no lo aceptó no, no yo he dormido claro volvemos a lo mismo es opinión pública exacto usted hace reportajes a medias sin tan siquiera ir a la oficina de relaciones públicas de la alcaldía ni contactar a la junta ni contactar a otro miembro de la junta ni contactar a la alcaldía o sea usted tiene todos los medios las puertas abiertas para tener la otra versión de un reportaje que pudo haber sido objetivo que pudo ser imparcial yo no tengo usted tenía que hacer la investigación esa investigación no me dice cuánto se le debe a la persona esa investigación la puede hacer usted para completar su reportaje esa información usted la puede vos seguir yo pienso yo pienso aquí no, no esa es su opinión pero usted me está coaccionando mi derecho es que el presidente de la Junta de Carnaval debe estar sentado aquí alcaldesa volvemos a lo mismo esa es su opinión esa es su opinión el presidente tiene que manejar el nombre de los miembros que hacen falta usted no los maneja usted está diciendo que no se acuerda pero perfectamente usted lo puede buscar en el registro público como la señora Edilza buscó los anteriores pero por qué no puede venir el señor y se puede porque a lo mejor está muy ocupado trabajando el año pasado que nos encontramos de cachito allí nos dijo que no estaba autorizado no, bueno quién lo tiene que autorizar no sé yo no tengo nada que ver con la autorización ah, no tiene que ver nada para que él hable será él veraz todos los miembros de la Junta de Sidero el gobernador ¿por qué lo autoriza él? no sé tendríamos que preguntar al señor gobernador no estoy autorizado para hablar y tranquilamente puede ser una decisión de la Junta solamente queríamos preguntarle cómo se estaba llevando todo el tema del carnaval si ustedes fueran objetivo e imparcial yo estoy segura que más de cuatro personas le darían a ustedes información yo estoy segura que ese teléfono hoy estarían llamando muchas personas a favor de la Junta y no le han dado a pasar la llamada oiga pero de verdad esto parece patro limoso yo estoy hablando y usted no me deja hablar bueno usted es igualita usted es igualita pero usted es el periodista usted es el profesional el profesional gracias a la señora alcaldesa por su participación siempre bienvenida y ojalá que siempre nos traiga la información completa gracias y siempre que nos pidan la investigación que nos hayan cortado gracias a todos allá los que nos están viendo en redes una vez más aquí desde la favorita les agradecemos el espacio y esperamos que el próximo reportaje sea completo investigativo objetivo e imparcial gracias siempre son objetivos los reportajes bien de esta manera entonces culminamos opinión pública por el día de hoy no sin antes pues pedirles disculpas por la forma como pues ustedes saben se maneja la señora alcaldesa nosotros tratamos en lo posible de contactarle y de darle la oportunidad eso que ha sacado ella públicamente en redes sociales diciendo que vino aquí y no se le dio la oportunidad es totalmente falso porque ella sabe perfectamente que el día que vino aquí reclamando por un tema de un reportaje en video en redes sociales que en efecto si tenía su versión que no sea la que ella quiere es otro tema pero de que tenía su versión tenía su versión porque ella fue lo que dio a conocer en el consejo municipal es público consta en acta y es su respuesta ante el pueblo reunido en el consejo municipal la que ella dio no veo que haya cambiado en nada lo que correspondía a la nota que nosotros hicimos era lo que correspondía a nuestra nota y no lo que ella quería que se dijera del señor Silva entonces la nota la pueden buscar en nuestras redes sociales está tiene su versión de la respuesta que ella dio donde fue cuestionada que fue en el consejo municipal vino envió una nota ese mismo viernes a las 8.45 por tarde a esta emisora solicitando el espacio para su réplica no se le había contestado la nota cuando ya estaba aquí solicitando que se le diera espacio un viernes cuando generalmente atendemos a dos personas porque es una persona por bloque los viernes todos ustedes saben que nuestro espacio dura solamente una hora porque antes le cedemos el espacio a la policía nacional la atendí y le dije que pues lamentablemente teníamos que respetar la presencia de nuestros invitados y no podíamos darle tiempo porque terminado el espacio teníamos transmisión de misa a las 10 en punto de la mañana le dije que le podía hacer la entrevista en radio grabada en audio o a través de video para que su versión saliese inmediatamente a través de redes sociales y se negó entonces como siempre pues sus verdades entre comillas a medias porque se le dio el espacio se le dio la oportunidad se le ofreció que diera su réplica a los usuarios de nuestras redes sociales sin embargo ella misma se negó entonces el decir que no somos objetivos y que no somos cuestiona siempre nuestra objetividad pero aquí está ya la ven vino ¿por qué? pues ella lo sabrá pero nuestra objetividad es darle espacio a todos obviamente nos manejamos con una agenda y aquí no se puede nadie puede venir a hacer lo que quiera ni siquiera nosotros porque tenemos que consultar y manejarnos a través de una agenda en la que todo el que ha participado de este programa sabe que debe llamar que debe agendar y que debe con tiempo informarnos su necesidad de participar si lo que se referiera a réplica pues todavía ella no conoce qué significa réplica en un medio de comunicación cuando usted exige un derecho a réplica debe ser en el mismo espacio en el mismo tiempo en el que la nota fue emitida le correspondía a redes aún así hoy ha estado aquí diciendo su versión de los hechos aunque no le correspondía como réplica este espacio porque si lo que a réplica se refiere debió ser en el espacio de redes sociales aún ella no entiende eso se los explicamos a ustedes para que estemos claros de qué es un derecho a réplica en un medio de comunicación para que ustedes pues también manejen y tengan el conocimiento de lo que ocurre tratamos de llevar con todo el respeto posible la entrevista pero es así como se maneja y siempre que tenga algo que decir pues aquí será recibida porque pues nosotros no negamos ese derecho a opinión que tienen todos y si no fuese así aquí no se hubiese presentado el día de hoy tal y como ustedes los han escuchado y en los términos en los que la han escuchado y aún así hemos mantenido el tema del respeto a pesar de que ella ha venido aquí a faltarnos el respeto todos ustedes se han dado cuenta pero nosotros pues nos mantenemos con el respeto del profesionalismo y la objetividad con la que siempre nos hemos manejado gracias a todos por escucharnos y de esta manera entonces culminamos el programa por el día de hoy Darío así mismo es bueno ya tú lo has dicho todo allí en efecto pues mencionaste lo de la nota ¿no? que había traído por acá y es importante que se siga aclarando pues temas relacionados a esta Junta de Carnaval lo que queremos nosotros que venga el presidente para que dé a conocer detalles que ya observamos y escuchamos que no maneja la alcaldesa no se acuerda de nombres no se acuerda de algunos detallitos y eso de repente si lo maneja el presidente de la Junta de Carnaval o alguno de sus miembros pero no lo conocemos no lo conocemos solamente lo he visto una vez como se lo di a la alcaldesa y no lo quiso de entrevista diciéndonos que necesitaba autorización ¿de quién? ya nos dijo que de ella no entonces de T.T. será no sabemos de quién no sabemos de quién ni ella sabe y por qué no nos dio entrevista entonces eso es una de las cosas que queremos el presidente de la Junta venga se siente y hable apenas no me todo lo concerniente al Carnaval pero ya vemos que es imposible claro sobre todo cuando se dice que no sabía cuánto se le había dado a la Junta a las comparsas de Carnaval hasta ahora se les ha dado dos mil dólares solamente dos mil dólares se supone que hoy o esta semana hay otra reunión en la que se les va a decir cuánto les van a dar cuánto cuesta esa tarima que se está montando en la avenida central solo en hierros 40 mil dólares y a las comparsas se les niega un recurso a pesar de que están prohibidas porque diga lo que quiera el acuerdo municipal es claro y se prohíben las tarimas en la avenida central de Penónome cuánto cuesta 40 mil dólares cuándo se les da a las comparsas que son las que deben hacer lucir el carnaval Penónomeño dos mil tres mil cinco mil dólares cuándo más entonces de qué estamos hablando pero esa es una información que ella o no conoce o no maneja o no sabe o se le olvidó o no se acuerda o vayan a buscarla y al final vamos a buscarla y el tesorero no sabe el presidente no quiere hablar y el resto ni se sabe quiénes son así estamos nos despedimos así es y lo hacemos como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana del lunes 5 de febrero de 2024 gracias a todos por su sintonía les invitamos a que nos acompañen mañana cuando si Dios nos lo permite estaremos de vuelta con otra edición más de este su programa Opinión Pública hoy con ustedes Dario Fernández Santos Pinzón al mando de los controles yo soy Edilza González Roca que tengan todos un lindo día chao chao chao